Bienvenidos a 100 Bolivianos Dicen Famosos, con ustedes, Ronico Cuellar. ¡Bolivianos todos! ¡Buenas noches! ¿Cómo está mi país, señoras y señores? ¿Cómo está el ejército? No, no es el ejército. Señor, mirá la facha, mirá la elegancia. Quiero que vean la tribuna, por favor. El Colegio Nacional La Guardia 2. ¡A ver! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡A ver, tóquense algo! ¿Qué? ¿Qué? Sonó raro eso. Mirá, mirá, mirá. ¿Quién es la virtud y el perfume de la adoración? En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor. Noches de pasión, cuando me llamo la Santa Cruz. Cuando me vayas, ay, amorcito, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Qué vida! ¡Un aplauso para este colegio! Está bueno, todos los colegios que tengan un talento como este colegio, van a poder venir a demostrarlo también en el programa. ¡Aplaudense! ¡Colegio Nacional La Guardia 2! Oye, estamos del mismo color, mirá. Así es. ¡Bonito! Podría ser el capitán de la banda. Podría ser el guaripolero. ¡El guaripolero mayor! ¡El guaripolero! Bueno, más tarde lo hacemos, porque hoy tenemos un programa. ¿Qué digo programa? ¡Programa! Señoras y señores, buenas noches, Fernandita, Sergio, ¿cómo estás? ¡Hola, hola, hola, hola! Buenas noches a toda Bolivia. Llegó el domingo, nos pusimos elegantosos, porque obviamente teníamos que recibir a nuestros famosos. Sí, señores, y qué famoso la gente los ha estado pidiendo. Hoy, rueda la pelota cada en 100 bolivianos, dicen. Así que esperemos que usted ya esté listo en su casita, porque nosotros ya estamos listos, ¿sí o no, Fernanda? Así es, exactamente. ¿Está lista, Fernanda? ¡Sí! Bueno, señoras y señores, entonces que comienza el programa más regalón de la televisión boliviana, el que entretiene a los más grandotes y a los más chiquititos. ¡Que comience 100 bolivianos, dicen! ¡Vamosos! ¡Venga, sé, con la red uno, que eso está bonito! ¡Ah, no! Yo hoy no voy a ser el conductor que ustedes conocen, voy a estar luchando entre una mezcla de amistad, otra mezcla de fanatismo y otra mezcla de reclamación a este deporte. ¿Qué? ¿Por qué? Porque sé que ellos conocen muy bien de este deporte. Sí, señor. Y lo amamos todos, este deporte. Claro. Hoy el fútbol será el protagonista y ellos han sido y siguen siendo leyendas de nuestro fútbol. Pero hoy, hoy les pregunto de todos a estos. Señoras y señores, el primer equipo de famosos de esta noche se los presento. Esta noche se presentan a jugar en 100 bolivianos, dicen famosos. Miguel Raúl Justiniano, más conocido como el Cochi Justiniano. Ex futbolista y entrenador boliviano. Fue parte de la selección en 1999. También fue parte de La Verde en las eliminatorias al Mundial 2002 y 2006. Juan Berti Suárez. Protagonista del gol legendario el arquero paraguayo Chilaverde en un partido de eliminatorias mundialista. Pasó por clubes como The Strongest, Oriente, Blooming y San José. Pony Araúz. Jugó como delantero en Guavirá, Destroyers, Blooming, The Strongest, Real Mamoré, Sport Boys y en la selección nacional. Actualmente es gerente deportivo de Blooming, Sucha Suárez. El delantero que marcó historia en el fútbol boliviano a sus 16 años, subió a la liga. Pasó por Oriente Petrolero, The Strongest, Bolívar, Nacional Potosí, Blooming, San José y Universitario de Sucre. Todos ellos están listos para ganar. ¿Qué aquí pasa, Dios? ¡Qué crack! ¡Qué crack! Y como ustedes saben, son jugadores de fútbol, leyendas de nuestro fútbol. No les pidan que se pongan un nombre creativo, ellos saben hacer goles. ¡Claro! A mí me gustó. ¿Me gustó? Sí. Está bonito, la verdad, sí es por molestar. Hoy nos vamos a molestar grave con ellos, ya los conozco. Señoras y señores, con ustedes el equipo de famosos que hoy viene a competir para ganar dinero, no para ellos, sino para una noble causa. Yo les voy a decir para quién. Aquí están con nosotros, los cuatro fantásticos. ¡A la rejeje! ¡Ay, ay! ¡Como los fantásticos! ¡Moy! ¡Esta! ¡Esta! ¡Qué ni otra! ¡Hey, hey! ¡Pum, pum, pum! ¡Ahora sí! ¡Ole! ¡Som amor y... ¡Ay, ay! ¡Amores que matan! ¡Poquillo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora la segunda les salió perfecto! ¡Bravo, muchachos! ¡Ey! Ay, y ni cómo decirle, dedíquense nomás al fútbol. Ya fueron. Venga, muchachos, los cuatro fantásticos. Pero venga, bueno. Escúcheme, Berti va a ser el capitán. ¿Habían planeado esto? Bueno, venga, saludos, ven muchachos. ¿Cómo les va? Los maestros. Oye, en el fútbol sabía, Ronico, que el capitán es el más antiguo. El capitán, no sabía. ¿El de más experiencia? Sí, el de más experiencia. O sea que en el fútbol generalmente está el que tiene más experiencia, ¿no? Exacto. No el que es más bueno, digamos. No, más experiencia. Por ejemplo, yo en esta oportunidad sería el último. Soy el menor. ¿Sos el menor? En unos 10 años. Pero si hubiera, si te abrieron una encuesta y te dijeran quién crees vos que ha dado más en la historia del fútbol de estos cuatro, ¿qué responderías vos, Pony? No puedo responder. Somos a mis amigos. Le daba miedo. No me empujas en esta situación. ¿Quién ha hecho el mejor gol de entre los cuatro? El gol más bonito, Pony. Yo, a Oriente. A tu equipo. ¡Oh! Yo no quería entrar en este tema de Oriente Blumen porque ahora estás trabajando con Blumen. Perdón, perdón, perdón. No, perdonado estás. Pero ya abriste el telón, como se dice. Ya abrió la herida. Ya está allá. Es de humano, es raro. Perdón. Sí, pero ya te están pagando un sueldo. Ya no puedes decirlo. Estás ahí por amor y rojo. Oye. Mentira, polinesios. No, 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 por amor. No, 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 por amor, chico. Por amor. Se la tenía que volcar, pues. Se la tenía que volcar. ¿Por qué no aprenden del coche? Un chico calladito. Tengo una anécdota. ¿Cómo estás, coche? Todo bien. ¿Tenés una anécdota? ¿Te puedes contar? ¿Te puedes contar? ¿Quién es camba cable para su patrón? Todo su tiempo. ¿Cómo estás, Chicho? Bien, bien. ¿No sabía que te decían Chicho? Chicho. 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 ¿De cuándo te dicen Chicho? De la Tahuichi. ¿Desde la Tahuichi? Ok. ¿Y a vos de cuándo te dicen Sucha? De chico. De niño. ¿De cuándo? De niño. ¿De qué naciste? Tenía 10 años, por ahí. 9 años. 10 años. 9, 10. Ok. Va a sonar chistoso, pero de verdad que yo tengo esta curiosidad. ¿Por qué pon? En realidad me tenían que decir caballo. No te puedo. O burro, pero más bonito poni, ¿no? No. Yo que no crecía. ¡Ah, ya! La verdad, bebé. ¿Y a vos? ¿Por qué Cochi? No, mentira. Yo sé y hemos tenido problemas también. No, por generación de mi papá. ¿Por qué? Por generación de mi papá. ¿Ando era porque te engordaste? No, era flajito. Por su padre, por su padre. O sea, que de flaco igual te decían Cochi. Igual me decían Cochi. Pero lo que pasa, cuando yo llego a Blooming, estaba Chicho, estaba Jaime, arriba estaba Nargón Arandia. ¿Cuándo arriba? Arriba. ¿Cuándo arriba? Arriba. 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 Yo era delantero igual, Ronnie. Ok. Eros delantero. Yo me acuerdo. Pero yo siempre digo, en la vida hay que estar preparado. Y se me dio la oportunidad de que estaba suspendido casi todo el mediocampo de Blooming. Y me dice el técnico si me animaba a jugar de número 6. Y le dije que sí. Y desde ahí. Y fue tu posición. Ahí, gracias a Dios. En la vida hay que estar preparado para todo, ¿no es cierto, Cochi? Siempre. Lo mismo pensé cuando me llamó Suche para un partido benéfico. 4-1 nos dieron. ¡Ay! ¡Dámenos a nosotros! Pero bueno, después charlamos de eso. Señoras y señores, aplauso para mis amigos Los Cuatro Fantásticos. Grandes leyendas del fútbol. Ellos han venido porque van a jugar por el premio en efectivo para Lucinda y el señor Fabio. Son una pareja que se gana la vida vendiendo ensaladitas de fruta de manera ambulante. Y el poco dinero que consiguen apenas les alcanza para darle de comer a sus dos hijitos. Necesitan una heladera para conservar los alimentos. Y aquí mis amigos van a tratar de ayudarlos. Esta es la historia de ellos. Conocela. El trabajo en equipo es mejor. Esto nos demuestra Fabio y Lucinda, que tienen la valentía para levantarse en la madrugada a preparar las deliciosas y nutritivas ensaladas de fruta. Soy Lucinda Guasace Núñez. Tengo 34 años. Me dedico a hacer y vender ensaladas de fruta junto a mi esposo. La elaboración y venta de ensalada de fruta es el sustento de su familia. Lo más difícil de mi trabajo es tener que levantarme a las 4 de la mañana a preparar las ensaladas de fruta para salir temprano a venderlas. Hay veces cuando el sol está fuerte, se nos frega las ensaladas y tenemos que botarlo y no recuperamos lo que hemos invertido. Lo que nosotros necesitamos es comprar otra conservadora porque la que tenemos ya está viejita. Y comprar una heladera para poder guardar la fruta, el yogur y poder hacer gelatina para ponerla la ensalada de fruta. Con muchas ganas de mejorar su condición de vida, Lucinda y Fabio le desean mucha suerte a su equipo de famosos para que esta noche se haga realidad su sueño. Y le mandamos un beso a la señora Lucinda y el señor Fabio. Está ahí en su televisor o en la pantalla donde usted está viendo el programa. Ahí está el número de ellos para que puedan llamar y ayudarlos, por favor. Solamente para ayudarlos. Dicho esto, vamos a presentar a los rivales. Uy. Que tienen que ver con el deporte también. La diferencia que, no sé, lo deben jugar, lo han jugado, me imagino, en alguna etapa de la vida. Pero también son los profesionales que saben hablar el fútbol, porque tienen un lenguaje diferente en el mundo el fútbol. Los críticos del fútbol. Son los críticos, son los que relatores más conocidos tienen experiencia en este deporte. Y hoy los vamos a tener acá unas leyendas también. Claro que sí. Señoras y señores, miren por favor el segundo equipo de famosos para esta noche. Hoy nos visitan en 100 bolivianos dicen famosos. Mariana García fue corresponsal de TIC de Argentina, Winsport de Colombia. Fue jefe de prensa del fútbol femenino para la Copa Libertadores Femenina. Además de gerente de comunicación del Club Bolívar. Gonzalo Cobo, periodista deportivo con 26 años de trayectoria. Es relatador de eliminatorias mundialistas. Fue nombrado como uno de los mejores relatores de Sudamérica por el periódico El Universal de Colombia. Aldo Cobo, periodista deportivo hace 25 años. Es uno de los grandes relatores que tiene Bolivia. En el último partido de Bolivia frente a Chile, conmocionó a todo el país con su relato. Hasta llegar a las lágrimas. Guadalupe Torres, atleta boliviana especializada en carreras de velocidad. Actualmente ostenta el récord nacional en los 100 metros planos. A sus 23 años, fue como invitada en los Juegos Olímpicos 2024. Con todo el talento deportivo, ellos ya están preparados para jugar y ganar. ¡Oye! ¡Qué equipo, Dios mío! ¡Guau! ¡Qué bonito que va a estar esta noche, señoras y señores! Las leyendas también sobre los comentaristas del fútbol. Nuestra... Atleta olímpica. Atleta olímpica con récord... ¡Qué honor! Récord original hasta el momento. No está vendido ese récord. No. Ok. A nivel nacional, señoras y señores, con ustedes. Mira el nombre que te pusieron. ¡Aquí están los... ¡Full Deportes! ¿Quiénes somos? ¡Full, Full, Full Deportes! ¿Será que bailan los Cobos? Galácticos, chicos bien simpáticos. ¡Full, Full Deportes! ¡Bienvenido a un deporte! ¡Vamos, muchachos! ¡Qué honor, muchachos! Gonzalito. Qué gusto. Un abrazo de gol. Un abrazo. Un abrazo. Dámelo entonces. ¿Cómo sería el abrazo de gol? Entre los dos, mirá. Un abrazo de gol. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sanguichito? Después se viralizan estas imágenes y uno, sanguichito, ¿quién? Yo prefiero así. ¿De qué equipo? ¿Cómo? Del que gana. Del que gana, me encantó. No me digas que ustedes los periodistas siempre tienen que estar así neutro, pero en el fondo tienen un equipo, ¿o no? La selección. ¡Bien, bien! Ahí ya tienen todas las respuestas. Bueno, mi abrazo de gol. Pero quiero con el... ¡Sí, sí, sí! ¡Sanguichito! De Bolivia, de Bolivia. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! Oye, oye, no puedes hacerlo. ¿Vale el otro tendón? ¿Vale a lesionar otra vez? ¡Aplausos para Gonzalito, por favor! Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. ¿Ya lo habías visto el programa o no? Lo he visto. Lo he visto. Se ve. ¿Qué es lo que me has mirado? ¿Fútbol Nacional, mirá? Pero el programa es bueno. El programa es bueno. ¿El programa es bueno? Claro. ¿Poso bueno? Tus comentarios son buenos. Muchas gracias. Tus goles son buenos. Los ratos, los ratos. Los ratos. Exacto. Sí, porque el gol es tuyo, la verdad, la verdad no es. Y el baile de ellos de los cuatro, cuando comenzaron, parecía como en el fútbol, ¿no? ¿Cómo es eso? Porque los veía cuando venía llegando del aeropuerto y estaban entrenando. Y la hacían bien. Pero partido oficial y las he hecho repetidas jugadas, ¿no? ¿Viste? ¡Viste! ¡Viste! ¡Me encanta! Perdón, va a responder el señor Pony Arauz. Oye, no dice tronco cuando relata, pero ¿viste cómo su abrazo no se puede morir? ¡Viste! 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 Vino con él, no lo sabemos, no lo siento, es que es otro crack, mi querido Aldito. ¡Óndale, Aldo Cobo! No hiciste llorar en el último partido. ¡Oye, sí! ¿Lloraste? ¡Oh, qué lindo! O sea, no había forma, hermano. No había forma porque primero que no le ganábamos a Chile. No, claro. No, no ganábamos afuera después de 31 años. 31 años. Pero a Chile, con Chile tenemos otra historia. Otra cosa, ¿no? No le ganamos desde los sesenta y pico en su local, en localía, ¿cómo se dice en el fútbol? Exactamente. No, no, en su casa, ¿no? No se le ganaba. En su casa. ¿Y lo tiene en el relato? Sería bueno escucharlo. ¿Lo tenemos en el relato, señor productor? A ver. Lo tenemos, dice. Pero más adelante. Ah, no, mentira, lo tenemos. Lo tenemos. Mirá, mirá cómo nos hizo emocionar mi amigo Aldo Cobo. Señoras y señores, empieza a robar una lágrima en la mejilla de este relator con la emoción y con todo el sacrificio que también se hace a la hora de pararse en estos micrófonos de Fudo de Manía. Han pasado tantos años, señoras y señores, y no teníamos en la oportunidad de gritarle al pueblo boliviano una alegría. Se terminó. Final, final, final del partido, señoras y señores. Ha ganado Bolivia. Ha ganado Bolivia. Le ha ganado Chile 2 a 1. Viva Bolivia, carajo. Le ha ganado Bolivia. Le ha ganado Bolivia, Chile. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Ha ganado Bolivia. ¡Viva Bolivia, carajo! Oye, qué emoción de verdad. Qué emocionante, lo emocionó todo. Claro, ya después de escucharlo, me imagino que ya doy el partido. ¿Qué sentís, Aldo? No, todavía me tiembla el cuerpo. O sea, me da ganas de llorar otra vez. Sí, pero es cuando hablas con el alma, ¿no es cierto? No, claro, no. Ese día fue tremendo. O sea, parecía que había un nudo en la garganta desde el empate que me causó mucha bronca. Yo lo vi en mi casa con mi hermanito Matamba, estaba con Andrés Salvatierra, y Matamba justo me estaba poniendo unas cuerdas de una guitarra. ¿Cómo? Y terminó el partido y se arrancó automáticamente con Viva Mi Patria Bolivia y terminamos cantando en el departamento. Por eso entiendo tu emoción, porque discúlpeme, a Chile nunca le ganábamos. Y ganarle en su casa y que tengamos otra vez chances matemáticas, si Dios quiere, de poder tener una clasificación. No, una locura. Había que quedar sin garganta ese partido. Gracias, Aldito, por inspirarnos. Gracias, Aldito. Gracias. Me emocioné. Hola. 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 Mariana, querida. Mariana. También es hermosa. Es muy bello y raro, además, ver una mujer tan hermosa que, además, esté... Involucrada con el fútbol. Tiene maestría. Sí. Maestría en periodismo deportivo. ¡Guau! Sí, señor. En Portugal, nada más y nada menos, hizo la maestría, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, my God! Me imagino que te hiciste hincha de Cristiano Ronaldo. Por eso estoy de merengue. ¡Ah, mira! ¡Oh! Yo desde Cristiana, Real Madrid, ya. Ya te empezó a encantar el hombre. ¿Messi o Ronaldo, Mariana? No, no voy a entrar en esta discusión. Para mí lo... Ok, perdón. Otra pregunta entonces. Tenemos la suerte de vivir en la misma etapa y época de él. Pasarela, señores, para nuestra hermosa Mariana García. Señoras y señores, hace su pasarela. Acá en Cien Bolivianos dice Mariana García. ¡Hincha de merengue! ¡Hincha del bicho! ¡Sí! Y el saltito del bicho. ¡Hincha del bicho! ¡Un aplauso para Mariana! Gracias, querida Mariana. Guadalupe, corre a mis brazos. ¡Voy a mí, miní! Atleta boliviana. Se especializa en carreras de velocidad. Actualmente obtiene el récord nacional de 100 metros. ¿Cuántos segundos tardaste en los 100 metros, Guadalupe? El récord es de 11 segundos con 57. ¡11 segundos! Mirá lo mismo que tarde el Kochi, según su esposa. ¡En hacer goles! ¡En hacer goles, Kochi! ¿Te molesta, Pony? ¡No es lo que me! Es como si yo te diga, en el clásico que nos invitó Sucha Aguara. No metiste goles, metió a Oliver. ¡No le acaso se llama! Es que me lesionó. ¿Cómo se llama el que me lesionó? ¿Cómo se llama el central? No, me lesionó, no hay excusa. ¡Tordoya! 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 Estaba yo con la pelota, estaba alcanzándome, le tiré una jugada magistral. Le dice, a ti me iba a pasar el hombre. ¡Habrá video! Y con la izquierda me dio aquí en el talón, que además tengo yo esta operación. Entonces, de verdad yo dije, ¡ay, pasó algo en mi piel! Bueno, me lo soñé entonces. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bien, bien, sí. ¿Primera vez en el programa, no? Sí. Bueno, ¿hace cuánto te preparás? Oye, llevo siete años en el programa. Siete años. Bueno, y está claro que sos la campeona en este momento. La pregunta seria es, ¿estás soltera, Guadalupe? Sí. ¡Está soltera, muchachos! ¡Vamos, vamos! Sergio. Pasarela, sí, pero la va a hacer sola, Guadalupe. ¡Pero que no! ¡Usted va en la pista sola! ¡Está corriendo! ¡Se me van a correr! ¡Cara que corre la pasarela! Si no, no la vemos, señoras y señores. Guadalupe, pasarela, el tiempo liviano, dicen famoso. ¡Vamos, Guadalupe! ¡La mujer más rápida de toda Bolivia! ¡Uy! ¡Bella! ¿Qué haces en la pista de Año Nuevo? Cuando se da el primer cohete, no sé, tu cabeza no corre así. No sé. ¿Qué te ha pasado una vez que te sonó algo y...? No, no, pero en competencias sí. A veces uno está atento a cualquier sonido. ¿Y suena otra cosa ahí? A uno, su cuerpo como que quiere reaccionar. ¿Cuántas veces puede fallar? En realidad, si haces un mínimo movimiento, te lo pueden tal vez sancionar. Te descalifican, te sancionan. Pero si te moves, o sea, moves el pie, da su casa. O sea, no hay margen de error. No. Bueno, vamos a ver también un poco de atletismo esta noche. ¡Aplausos para Guadalupe! ¡Aplausos para Full Deporte! Hoy corremos. ¿Ellos van a, perdón? No, no, nada. Hoy... Hoy... Vamos a... Lele... Es que está nervioso, de verdad. No, no, es que iba a decir algo. Bueno. Empezó a ser así. ¿A usted le está atrayendo físicamente mi amiga Guadalupe? ¿Esterio? No, no, era... Es que en mi mente... ¿En su mente qué pasó? Tu mente ya corrió. Ya corrió tu mente. Ya corrí 20 metros. Bueno. Eh... Continuemos. Es chilapilí. A ver, mira hacia atrás, por favor. ¡Epa! Bueno, mis amigos de Full Deporte esta noche van a poder ayudar al señor Epifanio, que junto a su esposa se dedican a la carpintería. Viven en condiciones muy precarias y la verdad necesitan comprar herramientas propias para poder seguir trabajando y con eso tener el sustento para cuidar a sus chicas. Conocé la historia de este señor, por favor. Epifanio y Cristina comparten su pasión por la creación de muebles de madera. Hace muchos años se dedican a esta admirable labor. Soy Epifanio Rocabado Arenas, tengo 38 años. Junto con mi esposa nos dedicamos hace 15 años a la carpintería. Al ver las necesidades de nuestro hogar, fue que aprendí de mi esposo a realizar los muebles. Con habilidad y creatividad, trabajan juntos creando diferentes muebles. En cada pieza terminada, reflejan su talento, aunque las herramientas que utilizan no son propias. Lo más difícil de mi trabajo es cortar la madera y tapizar los muebles. Me tardo dos días al armar la estructura de un mueble. Lo que yo necesito es comprarme mis herramientas propias, actualmente con las que trabajo no son mías. Las herramientas que necesitamos son prensa, amuladora y circular. La pareja de carpinteros le desea mucho éxito a su equipo de famosos, para que esta noche ganen y hagan su sueño realidad. Bueno, y le mandamos un abrazo grande también a don Epifani y a toda la familia que está viendo ahí el programa. Ahí tenemos el número en pie de pantalla para que usted pueda llamarlo también y ayudarlo. Ganen o pierdan ustedes, la gente puede ayudar y para eso hacemos el programa de los domingos. Dicho esto, aplaudanmele a mis dos equipos de grandes estrellas y personalidades que sé que se han dado el tiempo para asistir. Muchas gracias, de verdad, se los agradezco. Señoras y señores, ha llegado el momento de jugar. Capitanes de equipo, Chicho Gonzalo, a jugar Ronda Simple. Venga muchachos, lo primero que se hace acá es sacarnos una foto sensual, Chicho. Foto sensual, Gonzalo. Uno, dos, tres. ¿Qué es eso? Tienen que cerrar los ojos, Chicho. ¿Qué es eso? Hay que moverse los labios, Gonzalito. Son los tres exponentes de la sensualidad en Bolivia. Eso, por ejemplo, mi hijo ya me dice, papá, no te quiero ofenderme. Pero eso de salir así es de la prehistoria. Y todo el tiempo me di cuenta que nosotros, lo de nuestra lichigada, salimos o así o así. Y los chicos se nos burlan de eso. ¿Sabías vos eso? O sea, que no lo hagan más. No, tampoco aplaudan cuando bailen. Cuando bailen, no aplaudan, por favor. Ok, ok. Tampoco es que ellos sean una generación. Tampoco. Espérame. Nos van a funar. ¿Saben qué es que no funen? A ver. Funen, funen. No, funen. Ayer aprendí que era funen. No funen. Viste, en la misma estamos. Cuando pasa algo interesante en las redes sociales, vos da una opinión y decís, no, el pony siempre jugó mal. Empiezan a funarte. Que eso te empiezan a llover los haters, las críticas, los insultos. Claro. Así es, eso ya ha sido. ¿Estás entendiendo lo que ustedes... Perfectamente. Ok. ¿Usted entendió, Gonzalo? Como te funigan. Te, te... No, no, no te... Pero me encanta porque cuando me funen, nosotros lo vamos... Funen. Funen. Cuando me funen, si ustedes me funan, yo lo fumigo. Eso vamos a usar como... Ese fumiga la con ojo. No, bueno, juguemos. Serán siete respuestas populares. Manito firme, por favor. A los costaditos de las piernas, perfecto. Aquí les va. Esta noche, arrancamos con algunos valores que por cosas de la vida se nos va una que otra vez. Le preguntamos a cien bolivianos. Menciona algo que robaste en esta semana. ¿Gonzalo? Bolígrafo. Un bolígrafo. No se salvan, ¿no? Los bolígrafos. Los hoteles, no. Gastan más en bolígrafos los hoteles. Están a bolígrafos. Veamos qué dicen los bolivianos. No. No está bolígrafo, pero hubiera zafado bien bolígrafo. Atención, Chicho. Menciona algo que robaste en esta semana. Una pelota. ¿A quién le robaste? Al vecino. Al vecino. ¿Qué pasa? Es que la hay. Una pelota. ¿Estará o no? Veamos. No. Vayan a sus lugares. Viene Aldo, viene Sucha. Atención, piensen como los bolivianos, muchachos. Como los bolivianos. Aldito, te pregunto, primero tocó el pulsador Gonzalo, por eso responde vos primero. Perfecto. Menciona algo que robaste esta semana. Un auto. Mijo. Pero bolígrafo es lo mínimo. La de bolígrafo a autos. Aló, policía. Salí por la puerta de atrás porque te vamos a policía. Claro, pero es que ya ni el bolígrafo ya se... Es como responderían los bolivianos. A ver, claro. Ok. ¿Estará un auto? Veamos. No. Piensa, Sucha, piensa. Atención. Menciona algo que robaste en esta semana. Un chupete. Un chupete. Un chupete. Ah. ¿Robaste un chupete? ¿Esta semana? Esta semana. La verdad que sí. La semana pasada. Tampoco. A ver, ¿estará un chupete? ¿Qué dicen los bolivianos? No. A sus lugares viene el poni, viene Mariana. Vamos. Viene como boliviano. No me voy a ir. La respuesta. La pregunta también está un poco... Yo ya tengo una en la punta de la lengua. Mariana, menciona algo que robaste en esta semana. Dinero. Una billetera, un dinero. 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 Habrán dicho dinero. Los bolivianos. Veamos. No. Boni Arauz. En Arauz o Arauz. 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 Con acento en la U. Con acento en la U. Y con Z. Arauz. Arauz. Boni Arauz. Menciona algo que robaste en esta semana. Miradas. Yeah. Bueno. Estarán miradas. Veamos. A sus lugares viene el coche. Y viene Guadalupe, última oportunidad. Algo por ahí que dirijo el poni, por ahí puede ser. Algo por ahí. Va a dormir en el sofá el poni. Guadalupe, menciona algo que robaste en esta semana. ¿Una planta? Una flor, algo de la calle. Las madres roban plantas. ¿Sos mamá, Guadalupe? No, pero he visto. Ya empezaste a robar las plantas. Ok, una planta me dijo. Una planta. ¿Estará o no? Veamos. No. Cochi, sos la esperanza de este programa. Por favor, Cochi, te lo rogamos. Son la esperanza de un trabajo de semanas y semanas, de todos los días, de elegir buenas preguntas para buenos invitados. Sos la esperanza, Cochi. Bolivia entera te está viendo, Cochi. O sea, te está viendo coma, Cochi. No es que te están viendo, Cochi. Porque después hay que poner ahí. Cochicito, menciona algo que robaste en esta semana. El corazón. Tu corazón. El corazón, bebé. Me gusta. No sé si está. Gracias al público por aplaudir. Me gusta. Señoras y señores, el corazón. Puede ser. Anda robando corazones, Cochicito. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Bio, Cochi! ¡Avíos! Señoras y señores, jugamos con los cuatro. ¡Fantástico! Torro al corazón. Torro al corazón. Ya lo dice la Biblia. Los últimos serán los primeros. Ok. Chicos, no se puede pasar respuesta. No, no. En ningún momento. Por favor, se lo pido porque tenemos, estamos controlados por la autoridad del juego, por la AJ. Así que por más que ustedes hablen despacito, tenemos sonidistas. ¿Y podemos, sí? Tampoco. Viste que en el estadio hacen así. No, acá es puro fair play. Chicho. Atención con mi amigo Chicho. Chicho. En un clásico, Blooming contra Oriente, Berti jugaba para Blooming y fue expulsado a los tres minutos del partido. Esa expulsión sirvió para que esa noche ganara su equipo armándose un despelote en la cancha. ¡Bien! O sea, ganaron porque te corrieron. Es verdad, ¿no? Fue una expulsión a los tres minutos. Un clásico con Blooming, con Oriente. Nos expulsan a mí, a Dionisio Gutiérrez, un central que era muy bueno de Oriente. Entonces, yo creo que lo reforcé. Porque lo goleamos 5 a 0 y la gente se entró a salvar a su equipo. ¿Cuándo golearon 5 a 0? El año 94. Ah, uh. ¿Es de Aleix? Sí. Está en la historia. Está en la historia. No había nacido yo, por suerte. Mi hermano estaba en ese partido. Yo tampoco no había nacido. ¿Jugó tu hermano? Mi hermano jugó en ese partido. ¿En qué equipo? En Blooming. ¿Y quién jugaba en Oriente? Para ir a reclamarle. 5 a 0, ¿perdimos? Jugaba a Rimbach, jugaba a Farah, jugaba a Dionisio Gutiérrez. Era buen Oriente. Oriente tenía buen equipo. Buen Oriente, buen equipo tenía. Seguro no le pagaron esos meses. Está en huelga. ¿Y por qué lo expulsaste? La Rimbach, saqué al mejor jugador de año y salió también el mejor de Blooming, así que... Y perdimos 5 a 0. Y perdimos 5 a 0. Un solo aplauso para Chicho, por favor. ¡Vámonos! Un aplauso para mi amigo Chicho con esta experiencia. ¡Vamos, Chicho! ¡Chicho! Ok. Chicho, menciona algo que robaste en esta semana. Un caramelo. Se te fue el tiempo. Tres segundos, por favor. No me dijiste. No me dijiste. ¿Cómo no te dije? ¿Qué no te dije? Era tan rápido. Ella es la rápida. ¿Era qué? Ella es la rápida. Ella es la rápida. La rápida de Guadalupe. Pero en Camerino no le dijeron las reglas. Sí, pero... Yes. Ah, te olvidaste. Exacto. Ok, vamos, Sucha. Vamos. Menciona algo que robaste en esta semana. Billetera. Ya, ya ni modo. Sucha Mariana dijo billetera cuando fue... No, ella dijo cartera. No, dinero y billetera. Dijo. Pero acá, señor... El bar, por favor. El bar. Primero dinero. El bar. No, no, no. O sea, sí, pero no. Pero ya está. Ya hubo un strike ahí. El bar, por favor. No hay bar aquí. O no sé qué querrá el que... El otro bar. Señoras y señores, ¿estará billetera? Veamos. No. Cuando hay dos strikes, dos X, se juntan ustedes como equipo y se dan opciones en caso de que vuelva a haber otra X para robar esos puntos. Ok. En este momento lo pueden hacer. Se junta el equipo full deporte. Vamos, Pony. Pony. Ponycito, menciona algo que robaste en esta semana. Una fruta. Una fruta. Una fruta. ¿Qué fruta? Gualele. Una fruta, ¿estará o no? Veamos. No. Ok, muchachos, se agotó el tiempo. Atención, muchachos, vengan por acá. Jovito. Hay que darle opciones al capitán. Ok, Guadalupe, dale opciones. Menciona algo que robaste en esta semana. Sonrisas. Sonrisas. Mariana. Suspiros. Suspiros. Algo. Miradas. Miradas. Alguien dijo miradas, creo, pero bueno. Ok, perfecto. Y no valía. Te lo digo para que lo sepas. Gonzalo, por seis puntazos. Solo seis puntos. lo hicieron. Qué vario. Qué jugador. Por seis puntazos, Gonzalo, tenés tres opciones ahí de tu equipo. Pero si vos crees tener una mejor, tomando el riesgo, la podés decir también. Ok. Gonzalo, menciona algo que robaste en esta semana. O sea, puedo ratificar lo de Guadalupe. Sí. Sí, lo de Guadalupe. Lo de Guadalupe. Tu respuesta es lo de Guadalupe. No me equivoco. ¿Qué era tu respuesta, Guadalupe? Sonrisas. 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 ¿Habrán dicho esto los bolivianos? Veamos. ¡Este! Sí, sí, sí. Señoras y señores, está, está. Por lo tanto, esta ronda la ganan el equipo full. ¡Deporte! Sí, 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 sí. Seis maravillosos puntazos. Sí, sí, sí. Deberías decir sí, 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 sí. ¿Salió bien? ¿Qué otro dicho? Hay que confiar en Guadalupe. Hay que confiar en Guadalupe. Sí, señor. Bueno, les voy a mostrar qué podían haber respondido. Les preguntamos a los bolivianos, ¿menciona algo que robaste en esta semana? La respuesta número siete era... Mira, pan. Todos necesitamos el pan. Claro. Porque es el pan... De cada día. De cada día, sí. ¿Están allá mis amigos, Sergio, Fernanda? Me quedé anonadada. No estábamos hablando del pan. El pan sería algo robable. Ay, amor. Ok, la número seis era... Tiempo. Tiempo. Me robé tiempo. Me robé tiempo. La número cinco... Un beso. Un beso. Menciona algo que robaste una semana. Un beso. Esta semana yo voy como... Bien. Estas noches de feria. Ni uno. Ni uno. No me hagas surtir. Atención, la número cuatro. Solo... Chocolate. Chocolateito. Y la número uno, la más popular de los bolivianos, fue... Nada. ¿Y? Nada de nada. A veces así responden los bolivianos. Yo los defiendo generalmente a los bolivianos. Pero hay respuestas que son indefendibles. Pero media cincuenta y cinco dijeron nada. ¿Qué dijo? Nada. ¿Cómo que nada? La primera respuesta de Chicho fue nada. 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 Miren. Barro. Chicho se quedó callado. No fue que dijo nada. Chicho se quedó sin qué decir. Pero cuando vos no haces nada, ¿qué? Cuando no decís nada. Cuando no decís nada, nada. ¿Cómo será discutiendo? ¿Cómo será? ¿Cómo era en la cancha? Cuando cobraba un pau, me lo imagino. No dice nada. Y con estos famosos espectaculares, ya venimos con más de 100 bolivianos. Dicen... ¡Famosos! Volvimos, Bolivia, volvimos. Gracias por estar con nosotros. Pegadito a la pantalla número uno, la pantalla de la red uno. Les quiero presentar, porque acá en este programa, como habrán visto, tenemos un maravilloso set, pero también tenemos el camerino para los VIP. Claro. VIP. En este caso, para ustedes. ¿Qué tal lo recibieron? Muy bien. Estuvieron con su momento, Schweppes. Espectacular. ¿Sí? Sí. Ok, nosotros lo filmamos, les cuento. Aquí está el momento, Schweppes, de nuestros invitados. Esta noche, mi equipo, los cuatro fantásticos, ¿qué vamos a hacer? Ganar. Ganar. Salud. ¿Quiénes somos? Full Deportes. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Ganar. Nuestro grito de guerra. Full, full, Full Deportes. Salud. Bien, 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 bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? En otros programas, no sé si tienen estos camerinos. Por eso es que no podemos responder, porque estamos. Nos recogemos en limosina, les damos surs. En otros programas, chisitos. Limosina, no, no, limosina, no, 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 no. Pero en avión. Sí. ¿El vuelo bien? No se atrasó. Un poquito. En el sillar, por ahí. No, ni en chiste, ni en chiste. Ok, señoras y señores, llegó el momento de seguir jugando. Es el turno de mi amigo Sucha y mi amigo Aldo que vengan a jugar Ronda Simple. Vamos. Foto sensual. Vamos a seguirlo a Sucha, él es bien sensual, yo lo he visto alguna vez. Fotogénico. Le hago un boliche. Fotogénico. Vamos a hacer lo que él haga. Qué bien. ¿Qué está Sucha? No, estaba de promotor. Promotor de boliche. No era yo, era Patricia. Estaba de promotor. ¿Cómo es? ¿Cómo es Sucha sensual? Queremos verte. Momento sensual de Sucha, ¿podemos tener? Ahí está. Bien. Ha salido en portada de revista y todo, ¿no? Bien. ¿Cómo era? A ver, vamos a Lito. Mirámoslo al hombre. Mira esa portada. La pose sospechadora. Así, más o menos. Espectacular. Ok. Muchachos, manitos firmes, serán siete respuestas populares. La última vez que como bolivianos sentimos orgullo de nuestra selección fue por los años 94, donde todos vibramos con Bolivia en el Mundial. Con la fe puesta y esperando que esta hazaña se repita, encuestamos a ti, bolivianos, y le pedimos que nos respondieran. Si la selección boliviana fuera al próximo Mundial, ¿cuál sería tu cábala para que gane? Sucha. Se te fue el tiempo. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Ahora, el poni va a salir con qué. Pero cuando uno no dice nada, es nada. Estás viendo, ¿no? Que vienen acá y no hablan. Se ríen. Ok. Aldo, le pregunto, si la selección boliviana fuera al próximo Mundial, ¿cuál sería su cábala para que gane? Ir a la iglesia. Ir a la iglesia. No terminar rezando. ¿Estará ir a la iglesia? ¿Lo habrán dicho también los bolivianos? Veamos. ¡No! No está, señores. Vayan a sus lugares. Se viene rápidamente al poni. Se viene Mariana. Yo confío en vos. Atención, se viene el poni. Se viene Mariana. Se adelanta Mariana en cara. Poni sin cara. Mariana se acerca. Se viene el poni primero. Se acerca. Se ponen firmes los dos. Responde el poni primero. Y dice... Persinarse. Persinarse. ¿Estará Persinarse? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡No! ¡Oye, qué raro! No está. Qué raro. Mariana, si la selección boliviana fuera al próximo Mundial, ¿cuál sería tu cábala para que gane? Me corto, me rapo el cabello. No se te ocurra. Hay que no ganar la selección. No, pienso como los bolivianos. Hay que no ganar la selección. No. Me rapo el cabello. ¿Estará o no? Veamos. No, no está. Venga, por favor. Mi amigo Alcochi y mi amiga Guadalupe. ¡Guada! Vamos, corriendo, corriendo. Señoras y señores, primero habla mi amigo Alcochi. Si la selección boliviana fuera al próximo Mundial, ¿cuál sería tu cábala para que gane? Me tiñería de choco. Me tiñería de choco. ¿Estará a teñirme, choco? Veamos. No. Guadalupe. Son las... Aguente como hombrecito. No es nomás fregarla e irse. De la cara. Siempre. Guadalupe. Si la selección boliviana fuera al próximo Mundial, ¿cuál sería tu cábala para que gane? Cruzar los dedos. ¡Le tengo fe! Vamos. ¡Le tengo fe! Tengo fe a cruzar los dedos. El problema es que van a aceptar una y después seguimos con el problema. Atención. Estará o no cruzar los dedos que es una cábala súper popular. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Está, señores! ¡Sí! ¡Buena, buena! ¡Jugamos con Full Deportes! ¡Vamos, chicos! Bien. Es turno del señor Gonzalo. Gonzalo. Si la selección boliviana fuera al próximo Mundial, ¿cuál sería tu cábala para que gane? Juntarse con los amigos a ver el partido. Juntarse con amigos a ver el partido. Me suena bien. ¿Estará o no? Veamos. ¡Qué buena, Gonzalo! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Ven al partido con amigos! Aldo, querido Aldo Adorado. Si la selección boliviana fuera al próximo Mundial, ¿cuál sería tu cábala para que gane? Ver solo el partido. Ver solo el partido. ¿Estará o no? ¡Veamos! ¡No! ¡Primer X! Acuérdense, la segunda X se juntan. Es el turno de Marianita. Mariana, si la selección boliviana fuera al próximo Mundial, ¿cuál sería tu cábala para que gane? Viajo a verlos. Apoyar. Viajar a verlos. Seguirlos. Sí, seguirlos. Ok. ¿Estará viajar a verlos? Veamos qué dicen los bolivianos. ¿Verdad, será? ¡No! Se juntan, muchachos. Se juntan a darse opciones. Es el turno de Guadalupe. Ok, Guadalupe, juguemos. Si la selección boliviana fuera al próximo Mundial, ¿cuál sería tu cábala para que gane? Llevar la bandera. Llevar la bandera. Me gusta. ¡Buena! ¡Qué lindo! Bonito. ¿Estará llevar la bandera? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? ¡Veamos! ¡No! Se acordaron de la bandera los bolivianos. Ahora, muchachos, pueden robar esos 13 puntazos que hicieron. Atención, Cochi. Si la selección boliviana fuera al próximo Mundial, ¿cuál sería tu cábala para que gane? Ir con mi amigo y pintarme el cachete. La robo a Morello. Pintarme la bandera en el rostro. ¿Boni? Tener un amuleto, la suerte. Un amuleto. Comprar un amuleto, tener un amuleto. Sucha. La polera. Camiseta de la selección. Ponerte la camiseta de la selección. Chicho, te digo, tenés tres opciones. Si vos querés tomar otra decisión, lo podés hacer también. Por 13 puntos, Chicho. Si la selección boliviana de fútbol fuera al próximo Mundial, ¿cuál sería la cábala para que gane? Ponerse la polera. Ponerse la polera de la selección. Básica, pero infalible. Básica, pero buena. ¿Estará o no? Veamos. ¡Esta es la número uno! Buena. Por lo tanto, esta ronda la ganan los cuatro fantásticos. Bueno, muchachos. Bueno, la está rompiendo. Sabés que me encanta ver las caras cuando decís, no salió sin pensarla. No, estaba pensadista. ¿Y ellos la creen? No, 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 Rónico. Estaba. ¿Juego unánime? ¿Juego unánime? ¿Qué íbamos a decir opciones? No, no, pero Sucha apareció. La próxima mundial, ¿cuál sería tu cábala para que gane? La respuesta número cinco era... No bañarme. Esa es buena. Esta existe, sabías, ¿no? Por eso dice, qué suerte tienen los que no se bañan. ¿Qué suerte tienen los que no se bañan? Ok, la número cuatro. Alentar al equipo. Y yo dije eso, viajar, alentar al equipo. Viajar, dijo. Dije, viajar, apoyar al equipo. No, pero eso es viajar. Seguirlo, dijo. Viajar a verlo, y yo le dije, ¿seguirlo? Sí, me dijo. Es la misma que nosotros dijimos, nada. Nada. ¿Y la que dijo Chicho? Nada. Yo no dije nada y perdí. No se va a olvidar. Todo el programa va a estar con eso. Ok, la número tres era... Rezar, orar, antes de los partidos. Ojo, ojo. No es lo mismo que ir a la iglesia. Ajá. Bueno. Ya estaba viendo sus caritas. Ok, la número dos. No ver. ¿No ver? ¿No ver? ¿Cómo ver? Funciona, funciona. Hay gente que no los ve, oye. Y les encanta el fútbol. Sí, sí. Pero hay gente que prefiere que les cuenten o verlo después. O no ir al estadio también, porque cuando van son yétalos. Pero verlo en casa. No, sin verlo. Por eso, no verlo. Ni en casa, ni en tele, ni en ningún lado. Eso. Hay mucha gente. Señoras y señores, aplaudemosle a nuestros bolivianos encuestados, por favor. ¿Y saben qué? Quiero que les damos un fuerte aplauso a nuestra selección boliviana actual, porque lo que hizo contra Chile y el relato que nos regaló mi amigo Aldo, merece un fuerte aplauso para nuestros muchachos. A los cuales, a los cuales, debo contar algo en mi experiencia. Yo los seguí hasta la Copa América. En la Copa América nos fue para, nos ganaron todos. Y yo compartí con algunos de los jugadores, y yo tengo amigos que son jugadores, son los que más quieren ganar en esa cancha. Y nosotros, mientras no vemos resultados, como selección, como hinchas, no los apoyamos, porque queremos que ganen para apoyarlos. Y eso pasa no solo con los futbolistas, con los artistas, con los pintores, con los actores, con los relatores, los conductores. Nosotros somos los encargados de tener que aplaudirle a nuestra gente para motivarla y tener buenos resultados. En el fútbol, en el deporte, en todos los deportes, necesitamos nosotros creer que Podemos para que ellos también puedan lograr buenos resultados. Un aplauso para nuestros jugadores de fútbol. ¡Se los quiere, muchachos! ¡Tenemos fe! Vamos a la pausa, Bolivia. No se mueva. Ya venimos con más de 100 bolivianos. ¡Dicen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que alguien se que va a bailar a la morocha que se muere de ganas! No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Estamos de vuelta, país. Gracias por estar pegadito a la pantalla número uno, la pantalla de la Red Uno. ¡Qué noche bonita la que estamos! Con cuatro leyendas del fútbol, los relatores más importantes también. Mariana, felicitarte porque no todas las mujeres se meten a este rubro, pero cada vez está yendo más, ¿no es cierto? Sí, cada vez más vemos periodistas deportivas, vemos gente que comenta, que relata y bueno, estamos abriéndonos camino, pero todavía hay mucho camino que recorrer. Bueno, y tenemos el honor también de tener a Guadalupe, que es un ejemplo para todos los jóvenes de que con esfuerzo, menos baile en las discotecas obviamente, con esfuerzo se logran los récords y se hace historia en un país. Ya tu nombre está en la historia de Bolivia. Un aplauso para Guadalupe también, que nos acompañe en esta noche de famosos. Nosotros, ¿con qué iremos a marcar nuestro nombre? Ya, ya, ya. Ya debe estar en algo, debe estar. Sí, sí. El tuyo por lo menos. El narigón. El narigón de Bolivia, salgo yo y Pablo Escobar ahí. Señoras y señores, vamos a jugar esta ronda que es importante, la que duplica. Se viene mi amigo Tony y Mariana a jugar ronda que duplica. Mira, me hace masaje, chicha. El sucha lo apoya al poni. Señoras y señores, foto, por favor. Espectacular. Muy buena. Ok, señoritos. Serán seis respuestas populares. Manitos firmes, por favor. Y aquí vamos. En una pareja siempre hay alguien que debe tomar las riendas del hogar y establecer las reglas para llevar una armoniosa convivencia. Le consultamos a 100 bolivianos. ¿Qué harías si tu pareja sale sin permiso? Pony. Hablaría con ella y le hacía entender que primero tiene que preguntar para salir. Te va riendo porque ni él se la cree que haría eso. Me dio miedo a estos niños. En ese momento. Estoy pensando como todos los bolivianos. No, estoy pensando como los bolivianos. Habría que ver la cara de la esposa. Te voy al baño, estoy aprovechando. La cara de la esposa, si te hubiera escuchado responder eso, debe estar así. Aprovechó que esté en el baño, Gonzalo. Pablito nos dijo que tenemos que pensar como los bolivianos. Porque yo pensé como los bolivianos. Perfecto. Ok. Hablo con ella. Fue lo primero que dijiste. Eso queda como respuesta. ¿Estará o no? No, veamos. ¡Está, señores! ¡Bien! Pido una conversación. Una explicación o lo conversamos. Pero es la número tres, no es la más popular. Y eso te da chance, Mariana. Mariana, ¿qué harías si tu pareja sale sin permiso? Menos. Menos. Menos, claro. Es natural. ¿Estará o no? Veamos. ¡Menos! ¡Está, señores! ¡Sí! Y es la número dos, por lo tanto, jugamos. ¡Fuels! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Vamos, Guadalupe. Atención, Guada. ¿Qué harías, Guadalupe, si tu pareja sale sin permiso? Lo llamo. Lo llamo. ¿Se fue la respuesta de mi amigo Guadalupe? ¿Estará esa respuesta? ¿La habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡Está, señores! ¡Muy bien! Lo llamo. Está correcta la respuesta, mi querida Guadalupe. Punto, Gonzalito. ¿Qué harías si tu pareja sale sin permiso? No le hablo. ¿Qué? Dejo de hablarle. No le habla. O dejo de hablarle. Directamente, no le hablé y del hielo. Hielo. Ok. ¿Estará esa respuesta? ¿La habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡No! Primer strike. Esperemos que el hermano sea menos rencoroso. Aldito. ¿Qué harías si tu pareja sale sin permiso? Yo también lo hago. Yo también lo hago. La venganza. Gente por gente. No es rencoroso, pero es vengativo. Ojo por ojo. Ojo por ojo es gente al cuadro. A ver. Ok. Hago lo mismo. ¿Estará o no? Veamos. ¡Buena! Es el turno de Mariana. Mariana. ¿Qué harías si tu pareja sale sin permiso? Nada. Nada. ¿Estará o no? Veamos. ¡Sí! La número uno, además. La número uno. Atención, Guadalupe. ¿Qué harías si tu pareja sale sin permiso? Pedir la ubicación. Ya lo había hecho en el ejemplo, ¿no? Pedir la ubicación. ¿Estará ubicación? Lo habrán pedido los bolivianos. Veamos. ¡No! Segunda X. Se juntan para darse opciones en caso de que puedan robar. Volvemos con Gonzalito, el capitán. Gonzalo Cobo. ¿Qué harías si tu pareja sale sin permiso? ¡No te la puedo creer! Se acabó el tiempo, muchachos. Pueden robar 176 puntos. Gochi, ¿qué harías si tu pareja sale sin permiso? Le diría que hasta ahí nomás. ¡Epa! ¿Termina la relación? Directo. Ok. Le diría que hasta ahí nomás. Siempre y cuando, ¿no? Por ahí hay muchachos también, pero igual, ¿no? Ya reculó. ¿Pony? Lo mismo. Coincido con... Con Cochi. ¿Con qué? Termino la relación. Termino. ¡Sucha! También terminamos la relación. Somos bravos, ¿no? O sea que ustedes nunca salieron sin permiso. Jamás. Siempre pedimos permiso. O por lo menos decirle dónde fuimos. Siempre dijimos la verdad. Nosotros los futbolistas... Ok. Chicho, atención. Te pregunto, Chicho, ¿qué harías si tu pareja sale sin permiso? Porque hemos hablado con los compañeros. Fin in love. Fin in. Fin in. Terminamos. Acabar la relación. Claro, mejor, porque si te hace una, te van a hacer siempre. Decímelo bien para que quede, porque... No, no, queda claro. La respuesta. La terminamos, la terminamos. Terminamos la relación. Relación. ¿Y estará esa respuesta o no? Veamos. ¡No! No está, señores. Y esta ronda la gana el equipo. ¡Full Deporte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Echa a clave! Les voy a mostrar la respuesta que faltaba. Le preguntamos a los bolivianos, ¿qué harías si tu pareja sale sin permiso? La número cinco era... Mira. Confiar en él. Era todo lo contrario. Pues ya salió, pero no era todo lo contrario. Pero si ya te mintió, no vas a decirte. Pero si ya pidió una explicación. No vas a confiar si ya te mintió al no decirte. No, pues si ya te... Pero a veces pudo ser una emergencia. Ay, Abolichar de emergencia. Bueno, pero tenés que confiar. No. Porque si no confiamos, no hay confianza. Eso no estamos de acuerdo. Señoras y señores. Exagerado. No, vamos a la pausa, Bolivia. Pero antes, cuando retornemos, se viene la última ronda. La que define qué equipo gana los 3.000 bolivianos para el soñador. Aquí, en 100 bolivianos, dicen... ¡Vamosos! Estamos de vuelta a Bolivia. Yes. Mil disculpas por la moda. Si usted no la entiende, ahora esto es tendencia en Europa. No, que lo hicimos. Señoras y señores, llegó el momento cúspide. El premio gordo se va en esta ronda. Es la más importante, así que suerte para ambos equipos. Aplausos para los cuatro fantásticos. Aplausos. Y para los full deporte. Bravo. Se viene el momento más bonito de la noche. Cochi Guadalupe a jugar ronda... ¡Que triplica! Vamos, Cochi. Vamos. Dale. Vamos, chicarate. Enseñale, Cochi. Ahí está la barra. Vénganse, señoritos. Foto, foto. Y corre más rápido, Cochi. Ok. Señoras y señores, no hay mejor manera de ahorrar que siendo full Tigo. Tigo nos dice que serán cuatro respuestas nada más para adivinar. Cada respuesta triplica su puntaje. Suerte, muchachos. Manitos firmes. Y aquí vamos. Como ustedes sabrán, hay muchos lugares donde se puede obtener ciertos privilegios. Ustedes enseguida me dirán cuáles son. Le preguntamos a 100 bolivianos lugares donde hay sección VIP. Cochi. En un karaoke. Sección VIP. ¿Qué? ¿Hay sección VIP en un karaoke? Hay lugares VIP en karaoke. Claro. Mirá vos. Yo lo sabía yo. En un karaoke. ¿Lo habrán dicho así los bolivianos? Puede ser. Veamos. ¡Esta, te vale! ¡No! ¡No está más como válido! ¿A dónde va? A salvarme. ¿Qué manera de querer? Esto no es como hacer gol. Ir a buscar a quien abrazar. Guadalupe. Es la número dos la que vino el cochi. Perdón, y eso te da chance. Te pregunto. ¿Lugares donde hay sección VIP? Un concierto. En un concierto. Está buena. Me suena bueno, sí. Ay, verdad. ¿Y estará concierto de lo que han dicho los bolivianos? Veamos. ¡Esta, señores! ¡Bien! La número tres con los tontos. Jugamos con los cuatro. Fantásticos. Ahí nomás. Este es el turno de Chicho. El capitán. Sí, Chicho. No pueden hablar. Se acostumbraron a querer robar nomás. Chicho. Atención, Chicho. Tenemos dos correctas. Faltan dos nada más, Chicho. Ya tenemos 153 puntos. Chicho. ¿Lugares donde hay sección VIP? Aeropuerto. Aeropuerto. Ahí en los aeropuertos. La pregunta es, ¿se habrán acordado los bolivianos que encuestamos la del aeropuerto? Veamos. ¡Esta! Cuidado, cuidado. Cuidado que tenemos imágenes. ¿Qué van a hacer en la noche? ¿Cómo sabe usted que están hablando? ¿Qué vamos a hacer más tarde? ¿Qué sabe el coche que está hablando el poni y Sucha? Ya con la mirada. Somos jugadores, no entendemos. Estamos revisando porque les digo de verdad que estamos nosotros controlados. Vamos a hablar. ¿Ustedes saben que es serio eso, Aldito? Claro, claro. Con la J no se juega. No, no. Segurísimo. O sea, se juega pero con permiso. Claro. No, no hablamos nada. No hablamos nada. ¿Seguro? Tenemos las imágenes. Atención. A ver. Es como una lluvia de dinero, Sergito. Buenísimo. Ya estoy abriendo mi cuenta primero. Eso tenés que hacer exactamente. O también hace lo mismo que Sergio. Ahorra, jugar y ganar con Smart Play del Banco Económico. Recuerda que esta actividad está autorizada y fiscalizada por la autoridad del juego. Vigente desde la notificación de autorización de la resolución de la AJ hasta el 21 de enero del 2025. Encontrar los términos y condiciones en www.baneco.com. Banco Económico. ¡El banco de nuestra gente! Ya sabes. ¿Me está diciendo que está sucio? Está sucio, me está diciendo. Lo legal es lo legal. ¿Sabes qué, mamá? Me da pena la cara de tu hijita cuando me va escribiendo a la mesa. Ay, señor. Mi papá es el más honesto. Está sucio. Tiene todo estado sucio. Señoras y señores, por temas de regla, porque si bien este es un programa de entretenimiento donde reímos y jugamos, sí se puede hacer divertirse. Pero cuando estamos en juego, no se puede pasar escribiendo ninguna palabra. Por más que haya puesto hola, para nosotros es una forma de poder pasar una respuesta. Así que lamentablemente les tengo que dar un... ¡Strike, señores! Perfecto. Primer strike para el equipo de los cuatro fantásticos. Y salta un turno. Ahora jugamos con Pony. Íbamos a jugar con Sucha, pero debido a esto, saltamos en lugares y jugamos con Pony. Pony. Lugares donde hay sección VIP. Discoteca. ¡Ah! Aeropuerto, perdón. No, es que quedó, 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 quedó pillado el Pony, quedó pillado. Yo tenía que responderlo. Sí, pues te lo escribieron. No, no se ve nada. No se ve nada. Ok, señoras y señores Lamentablemente la respuesta del poni es un Strike Segundo strike Se juntan los full deporte para darse opciones Y pueden robar el puntaje acumulado hasta el momento Y podrían llevarse la victoria El coche está enojado El coche está indignado Cochecito, tranquilo Olegalo, olegalo Coche, lugares donde hay sección VIP En un estadio En un estadio ¿Qué pasa, poni? No, pues ya todavía le está avisando qué va a decir No, claro, ellos pueden porque cada equis como ustedes A mí se habitaban Es parte del juego Vamos, coche En un estadio, me dijo el coche ¿Estará o no? Veamos qué dicen los bolivianos No Se acabaron las chances para los cuatro fantásticos Ahora el futuro de ustedes depende de ellos Si ellos se equivocan Ganan ustedes Guadalupe, dale opciones al capitán Guadalupe, lugares donde hay sección VIP En un cine En un cine Mariana En el estadio En el estadio Aldo En el supermercado Ah, mirá vos ¿En qué super hay sección VIP? Agua más clara, agua más fresca Más fresca Mirándose donde hay que supermercado Le vas a pasar el nombre Quiero ir a ver Hay que ir, hay que ir Ok, Gonzalo Cine, aeropuerto No Perdón, estadio Y supermercado Cruza los dedos ¿Quién cruza los dedos? El coche Señoras y señores Gonzalo Está notando otra vez a alguien ahí Está notando Pero ya no tienen chance Se están agarrando la mano Bueno, pero eso ya es su vida propia Eso y eso Gonzalo Mira propia Por 177 puntos Por 3.000 bolivianos Y la posibilidad de convertirlos en 20.000, Gonzalo Te pregunto Lugares donde hay sección VIP Cine En el cine En el cine Atención, veamos Qué dicen Los bolivianos Los ganadores esta noche Son el equipo Full Deporte Buena, buena, buena Señoras y señores Felicidades a Full Deporte Y felicidades a la familia Que acaba de ganar 3.000 bolivianos Sí, señor Y quiero que le den un fuerte aplauso A mis hermanos grandes estrellas Los quiero Gracias, gracias Por este tiempo Se los quiere mucho Y la pasamos genial De verdad ¿Podrán los Full Deporte Convertir los 3.000 en 20.000? Luego de la pausa lo sabremos Aquí En Cien Bolivianos Dicen ¡Vamos a ver! ¡Ya venimos! Gracias, público querido Gracias a toda la gente Que está conectada A la pantalla número 1 La pantalla de la Red 1 Señoras y señores Llegó el momento cúspide Felicidades Muchachos Que ya ganaron 3.000 bolivianos Y ahora el equipo Full Deporte Va a buscar el premio gordo Van a buscarlos ¡20.000 bolivianos! ¡20.000 bolivianos! El señor Epifanio Está saltando en una pata Y con la esposita También le mandamos un beso Que ya tiene asegurados 3.000 pesitos Gonzalo Que Dios los bendiga Gonzalito Usted es el capitán Para buscar los 20.000 Se necesitan dos participantes ¿Quiénes van a ser? Vamos a elegir a las damas Ok Mariana y Guadalupe Y Guadalupe ¿Quién juega primero? Mariana Ok Guadalupe Te invitamos a pasar Al cuarto hermético Y mi amiga Mariana Viene a jugar ¡Dinero! ¡Rápido! Ok Mariana Estas son las reglas para usted Va a tener usted 20 segundos Para responder 5 preguntas En caso de dudar con alguna respuesta Puedes decir paso Y si sobra tiempo Después de la última pregunta Volvemos a la que dijiste paso Para responder Ok Mira donde está Guadalupe En el cuarto hermético Está con audífonos Porque no puede Escuchar ninguna de las preguntas Que yo te haga Porque le haremos exactamente Las mismas preguntas Ahí está Guadalupe Perfecto Ok Mariana Vamos a jugar Primera pregunta ¿Cuántas veces te sirves En un buffet? Dos ¿Ocupación u oficio Que tienen los personajes En las telenovelas? Médicos ¿Algo que te enseñaron Tus abuelos? A cocinar ¿Cómo reconoces Al mejor alumno del curso? Por sus notas ¿Formas de callar A un hombre En plena discusión? Con un beso Oye Callame el cuarto Por favor A la futura novia mía Que esté viendo esto Hágale caso Muchas gracias Marianita Ahora lo más difícil Nos damos la vuelta Para ver cuántos bolivianos Coinciden con tus respuestas Muy bien Atención Mariana La primera pregunta fue ¿Cuántas veces Te sirves en un buffet? Usted me dijo Dos ¿Cuántos bolivianos También respondieron Dos En esta pregunta? Veamos Muy bien Súper bien Segunda pregunta Mariana ¿Ocupación u oficio Que tienen los personajes En las telenovelas? Usted me dijo Médicos Médicos ¿Cuántos bolivianos También respondieron Médicos? A ver Cuatro Bajamos un poquito Mariana Tenemos 38 puntos Solo 30 puntos Hay que hacer 200 puntos Entre tus respuestas Y la respuesta de Guadalupe Ok Ya tenemos 38 Atención Tercera pregunta ¿Algo que te enseñaron Tus abuelos? A cocinar A cocinar ¿Cuántos bolivianos Respondieron así también? Veamos Siete Tenemos 45 puntos Faltan 155 Cuarta pregunta ¿Cómo reconoces Al mejor alumno Del curso? Por sus notas Por sus notas ¿Cuántos bolivianos Respondieron así también? Veamos Buena Bien, bien, bien 21 Sí, señor Tenemos 66 puntos Faltan 134 Quinta pregunta ¿Formas de callar A un hombre En plena discusión? Como Maradona Ahí a Canilla Con Canilla Con un beso Me respondió Mariana ¿Y estará esa respuesta La habrán dicho Los bolivianos? A ver Buenísima Buen puntaje Excelente puntaje 93 puntos Faltan 107 Y ese va a ser Trabajo de Guadalupe Venga esos cinco Marienita Aplausos para Mariana Que lo hizo excelente Bien, Marín Ok, señoras y señores Momento de aplaudirle a ella Que venga mi amiga Guadalupe Guadalupe La Guadalupe Ay, Guadalupe Te volvieron sorda Me imagino La verdad que sí La idea es ponerte eso Para que no escuches las preguntas Ahora calmate, Guadalupe Respira tranquila Ya pasó todo Te voy a decir la regla Va a tener usted 25 segundos Para responder cinco preguntas A Mariana Solo le dimos 20 segundos Te damos cinco segundos Más a vos Porque en caso de repetir Alguna respuesta de Marianita Vas a escuchar este sonido Cuando eso suena Tienes que cambiar de respuesta Porque ya lo dijo Mariana Ok También puedo decir paso En caso de dudar Y si sobra tiempo Después de la última pregunta Volvemos a la que dijiste Paso para responder Ok Suerte, Guadalupe Aquí vamos Primera pregunta ¿Cuántas veces te sirves En un buffet? Dos Tres Ocupación o oficio Que tienen los personajes En las telenovelas Paso ¿Algo que te enseñaron Tus abuelos? Paso ¿Cómo reconoces Al mejor alumno del curso? Forner ¿Formas de callar A un hombre En plena discusión? Paso ¿Ocupación o oficio Que tienen los personajes En las telenovelas? Actriz ¿Algo que te enseñaron Tus abuelos? No te puedo creer No te la puedo Pasamos mucho Guadalupe Bueno Nos damos la vuelta Para ver cuántos bolivianos Coinciden Con las respuestas Que diste Ok Guadalupe La primera pregunta fue ¿Cuántas veces te sirves En un buffet? Usted me dijo Tres Tres ¿Cuántos bolivianos Dijeron tres veces? Veamos Once Wow Bien Tres veces Fue la respuesta Número tres En las encuestas Ahí va La número dos Era una vez Y la número uno La más popular Era dos veces Que lo dijo Mariana Segunda pregunta ¿Ocupación u oficio Que tienen los personajes En las telenovelas? Usted me dijo Actriz Sí Actriz me dijo ¿Cuántos bolivianos También dijeron actriz? Veamos Siete A nada Alguien igual No entendió como yo Claro Estaba complicada La preguntita Pero estaba entendible Médicos Fue la respuesta Número seis Que lo dijo Mariana Actriz Fue la respuesta Número cuatro La número dos Eran empresarios O gerentes Y la número uno Eran sirvientes O empleados domésticos Tercera pregunta Falta de 89 puntos Algo que te enseñaron Tus abuelos Usted me dijo paso Y cuando quisimos volver Ya no hubo tiempo Así que acá tenemos Un Cero Cocinar Dijo tu compañera Fue la número cuatro La número dos Era sobre El respeto Y la número uno A trabajar Nos enseñaron Nuestros abuelos Cuarta pregunta ¿Cómo reconoces Al mejor alumno Del curso? Por NERD Ahí te pasaste Ahí Guadalupe Por NERD ¿Cuántos volvieron? Respondieron así Veamos No Ninguno dijo por NERD La número dos Era por sus diplomas Y la número uno Por sus notas Que los dijo Mariana ¿Ok? Quedan 99 Perdón 89 puntos Por 20 mil pesitos Formas de callar A un hombre En plena discusión Me dijiste paso Lamentablemente No alcanzó El tiempo para volver Por lo tanto Acá tenemos Un Lamentablemente No pudimos llevarnos Los 20 mil Mi querida Guadalupe La respuesta número dos Era no respondiendo Y la respuesta número uno Era con un beso Que también lo dijo Mariana Así que Lamentablemente No hay 20 mil Pero si hay El aplauso Y el cariño De este maravilloso público De nuestro invitado famoso Está el señor Sergio Vengan ambos equipos Por favor Que nos vamos despidiendo Venga muchachos Venga Venga todo el equipo Por favor Señoras y señores El señor Epifanio Puede estar saltando En este momento De una pata Porque mis amigos De Full Deporte Se llevan 3 mil bolivianos Gracias Gonzalito Muchas gracias La pasamos linda La verdad Gracias de verdad Aldito Marianita Guadalupe Gracias por prestarnos Su tiempo Para ayudar a una familia Que debe estar muy feliz Tienes que estar contentos Seguro que sí Don Epifanio Don Epifanio Un abrazo para Don Epifanio Y a ustedes cracks Saben que los quiero muchísimo Gracias por cada gol Por cada alegría Por cada tristeza también Como cuando pateaba El coche en Blooming Y sobre todo Hoy quiero felicitar A nuestra directora De contenido La señorita Rosario Está de cumpleaños Rosarito Sos parte Importantísima De este programa Y te lo quiero decir Acá en pantalla Este programa Es lo que es Gracias a tu contenido Y al trabajo Que le pones A este programa Te queremos mucho Rosario El equipo Te recontra quiere Así que muchas gracias Por dedicarle Tu trabajo A este programa Que entretiene A todo un país Feliz cumpleaños Rosarito Feliz cumpleaños Rosario Y con esto Nos volvimos emotivos Nos vemos mañana Que todos tengan Un hermoso inicio de semana Que Diosito Nos bendiga a todos Esto fue Si en Bolivia Nos dicen Vamos a Chao Chao Actividad autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos Bases y condiciones En www.red1.com.gov ¡Gracias!